Las palabras de nuestra alma en el mal próximo Es el lugar de Hispano La más hermosa La vida de nuestro Señor os da Por mi la costa Rodeado de María así Vengo a cantarte La salva de nuestra La salva de nuestra Amisimante ¡Ay, la, 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 la! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!